Apoyo ciudadano mayoritario al gobierno griego. Varias encuestas de las que se hace eco la prensa en Atenas muestran que más del 78% de los griegos apoyan la forma en que negocia en Bruselas contra la austeridad. ¿Hasta qué punto están realmente dispuestos a defender una línea contra las políticas de la troika? Negociar está muy bien, pero también conocer tus límites en la negociación. Veremos, este es un juego en el que el resultado lo será todo. Que hemos retrocedido muchas veces. Creo que deberíamos actuar con más fuerza. Es lo que puede ser mejor para el pueblo. El gobierno griego negocia en Bruselas un compromiso con sus socios europeos que permita una salida de las políticas de austeridad. Grecia necesita un crédito puente para sobrevivir económicamente sin traicionar las promesas electorales. La ciudadanía se ha movilizado en apoyo del gobierno y confía en un acuerdo. Miles de griegos han salido ya varias veces a la calle, la última de ellas ayer por la noche. En las pancartas se podían leer frases como No nos dejaremos chantajear y no tenemos miedo.